Hola, ¿qué tal? Hola Buenas tardes, ¿cómo estáis? Me alegro de que así sea, amigos ¡Hola, público! Fíjate que ya estamos terminando el programa y estamos terminando la semana se nos va todo volando ¿Qué nos queda? El amor de esta pareja nos quedan los recuerdos de Maruja y su conejo nos quedan tantas cosas pero sobre todo un ratito bueno que vamos a echar con estos dos señores que se van a presentar ¿Tu nombre? Fernando Fernando, ¿te voy a llamar Toni? Como quiera Toni, gracias, no, Fernando ¿De dónde eres, Fernando? Yo, Alboraya Mira, Miki de Cae, ¿lo conoces? Me suena Claro que te suena, no te va a sonar, humorista que está viviendo en Alboraya Cuando vayáis a pedir fartones y se hayan acabado la culpa de Miki, que la sepa y come mucho. Cuéntanos, ¿qué edad tienes? Tengo 19 años ¿A qué te dedicas? Estaba estudiando y ahora estoy también trabajando ¿Las dos cosas? ¿De qué trabajas? Eh, de acto de una empresa, sí ¿De qué? De actor y también usted ¿Es actor? Sí ¿Cara de risa? ¡Llora! ¡Llora! No, 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 es una broma, es verdad ¿Eres novia, eres soltero? ¿Te gustan los coches de choque? Eh, sí Me encanta Gracias por venir y por estar aquí con nosotros Muchas gracias Yo soy muy guasón, ¿eh? Quédese saludar a tus padres, a tu madre a la cocinera que te crió al colegio donde naciste ¿Naciste en un colegio? Todo esto, no Gracias por estar aquí, ¿eh? De verdad ¿Eres muy joven? Ah, ya Pues no importa, yo también fui joven una vez No pasa nada Un aplauso para el muchacho, gracias Hola Buenas Hola Armando Armando Armando, tú estás muy fuerte, ¿eh? Bueno, eso intento Armando, déjame que te pregunte una cosa Sí, sí ¿El bigote te lo estás dejando o va? El bigote me lo estoy dejando Mola mucho, ¿eh? Para llevar la moda ahora ¿Eres también de modas, de tendencias? No, que va, yo a la mía Lo haces porque te da la gana, ¿verdad? Eso es ¿Conoces a Toni, más próximo a Fernando? Yo conozco a Anselmo, sí Eres un buen chaval Es una persona que si supiera que se llama Lurte ya pagaría el chaval ¿Y tú, de dónde eres? Yo, de Beniferri, Valencia Ah, mira, allí he parado un tren Próxima parada Próxima parada, Beniferri A mí me encanta cuando yo iba allí Y iba allí Vamos a hacerlo, ¿verdad? Ir como si fuera ese en vagón O sea, gente que no trabaja Pero, igual, feñando cabezadas ahí, ¿eh? ¿Qué vais a ir cogido? Pues por sentaros Próxima parada, Beniferri Y decías tú Esta es mi parada Hasta luego, gracias Ha sido un placer De verdad, que me guantes el hombro Porque iba a trabajar estas cosas ¿Y tú a qué te dedicas? Yo, nutricionista Me falta solo presentar el TCG Y ahora estoy en farmacia ¿El tomate es bueno por las noches? El tomate, todo lo que tú quieras Es bueno Hasta la fruta, también La fruta por la noche Aunque tenga glucosa, ¿no? Todo, todo, claro ¿Puedes movernos los pechos? A cámara No, no me sale ¡Ah, me has cogido uno! ¡Has cogido uno! ¿Eh? Yo también lo muevo, ¿eh? Mira, fíjate bien Primer plan No eres el único Bueno, esto consta de tres pruebas Que no sé si nos dará tiempo Pero no importa Habéis venido a ganar Si ganáis, sabéis lo que os lleváis ¿No? Una palma en la espalda Ni eso O sea, os vais a llevar Un abrazo muy fuerte Y este aplauso del público tan maravilloso A la de tres os cambiáis Uno, dos, tres, corre No se ha notado, ¿eh? Que estoy muy mal Es que me gusta más aquí No, es una broma ¿Queréis cambiaros otra vez? Estáis viendo dónde estáis El juego consta de tres pruebas Una de las preguntas Donde dentro de un minuto Tenéis que responderme el mayor número Pues eso, de preguntas Que aparecerá ahí en pantalla La segunda son una definición de matrículas Con tres letritas Cuando le deis al pitorrito Darle ¿Sí? La comida Como eres nutricionista No es todo lo tuyo Es lógico Cada uno a lo suyo Prueba que si me ha parado Mira, por eso se abre Vale Y la tercera prueba La que en mí me dé la gana O sea, que estar atentos ¿De acuerdo? En la segunda prueba Tenéis que tener las manos detrás Te lo digo porque tú la tienes delante Y tú las tienes detrás Y cuando yo diga ya Tenéis que darle De la manera más rápida A esos timbres Que compramos en los chinos Y ya se nos están destruyendo ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Pero eso, para esto Para la siguiente Esa para la siguiente Para esta El minutito ¿Vale? Que aparecerá en pantalla ¿Qué sobre quieres, Iñaki? ¿El A o el B? Yo el de Bárcenas El de Bárcenas Muy bien Sobre de Bárcenas Ahí ha estado bien Me ha gustado Nutricionista y guionista Tiene usted y todo ¿Y tú la A? Sí ¿De quién? ¿Algo de decir? De Alonso Muy bien, de Alonso Voy a empezar por él ¿Vale? Vale Muy bien No, porque es más bajito Entonces pues Es una pequeña broma Eh, suerte Una pregunta Si alguna no me la sé Puedo pasar o Sí, puedes decir paso Vale, vale O puedes decir No digas paso Vamos a hacer una prueba Capital de Suecia Estocolmo O sea, tenías que saber Creo Bueno, sí Vamos allá ¿Estamos listos? Menos he llegado Este soy yo Este es tú Ahora soy yo Este es otro Los tres Bien ¿Estás listo? La gente cuente conmigo Uno, dos y tres ¿De acuerdo? Uno, dos y tres ¡Una! Uno, dos y tres ¡Tiempo! ¿Qué personaje televisivo Hizo popular el tema Haciendo el amor Pfff Guaj Dinio ¿De qué película es la canción Hay un amigo en mí? Eh, Monstruos S.A. Toy Story No es correcto ¿Qué idioma Hostia no vale ¿Qué idioma es el oficial En el País Vasco? Euskera Correcto ¿Cuántas provincias Componen Castilla y León? Una Nueve ¿Cómo se llama la chispa? Para de un momento Para de un momento Por favor ¿Quieres que te bese o algo? Estás bien, ¿no? Sí, sí No, de verdad Es que me sale mal Porque esto Se ve de José María Se ve esto Desde un punto de vista Desde casa Me entero que te digo Silvia Y Uno Se puede poner nervioso Sí, sí, sí ¿Has comido bien? ¿Quieres un nutricionista en tu vida? Gente No, es la presión del público Es la presión Es la presión De todos los días Vamos a seguir, compañeros Seguimos ¿Qué parentesco ¿Qué parentesco tiene Enrique Iglesias y Tamara Falcó? Novios Hermanos ¿Con qué cantante latino cantó Pablo López la canción Tu enemigo? Ni idea Juanes ¿En qué cadena de televisión se emitió el incidente? Antena 3 Correcto Lo has dicho a voleo, pero muy bien ¿Quién presenta el programa Mujeres, Hombres y Viceversa? Emma García Este sí lo ves, ¿eh? ¿En qué ciudad está la playa de La Concha? En San Sebastián Correcto Si en inglés rojo es red, ¿cómo es morado? Purple Purple Rain Muy bien ¿A qué comunidad autónoma pertenece en la ciudad de Teruel? ¿Sale el Señor de los Anillos? Aragón Dila Aragón Muy bien, muy bien, muy bien Fernando, más conocido como Toni Has hecho 12, que no está nada mal De los cuales nos alegramos porque te hemos puesto nervioso Y eso dice mucho de ti como persona Y como ser humano en líneas definitivas ¿Estás preparado, Toni? Bueno Voy a llamar Toni a ti también Cuenten conmigo 1, 2 y 3 Todos lo veréis Vamos allá 1 2 3 Tiempo ¿En qué serie aparece el personaje Homer Simpson? En los Simpsons Correcto ¿De qué país proviene la salsa andaluza? ¿Bélgica o España? España Bélgica ¿Quién fue el campeón del mundo de ajedrez desde el 75 al 85? ¿Karpov o Kasparov? Kasparov Karpov ¿Qué jugador del Valencia Club de Fútbol está casado con la televisiva Tamara Gorro? Garay Correcto Garay con el mayordomo como tiene el maromo ¿Qué rapero es el marido de Beyoncé? Jay-Z Correcto ¿Ausadora? ¿Cuál es el único felino del mundo que tiene Melena? ¿Felino del mundo con Melena? Sí El león Correcto ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? Polonia o Hungría Polonia Correcto ¿Qué película musical galardonada con varios Oscars pertenece a la canción City of Stars? Ni idea La La Land ¿Qué programa de televisión ha pasado de Telecinco a Cuatro tras diez años de emisión tras sus últimos malos datos de audiencia? ¿Frapeando? Mujeres, hombres y viceversa ¿Y cuál es el premio del ganador de OT 2017? ¿100.000 euros o una carrera discográfica? Una carrera discográfica ¡100.000 euros! No pasa nada Tú sigues nutricionista No pasa nada Es una broma Bueno, manos detrás Tú ya veo que las tienes ahí Perdóname mis bromas Estamos ahí Armando has hecho diez puntos Si tú lo habías hecho un poco así, de aquella manera ¿No? ¿Qué dices tú? Y qué desastre, ¿verdad? Pues lo tuyo ya ha sido la hostia Nada, es ahora Vamos a... No lo mires Perdonadme, es que estoy muy bromista hoy Aparecen unas matrículas Os digo la definición Y cuando yo diga ya Tenéis que darle lo más rápido posible a los timbres ¿De acuerdo? Son fáciles estas, ¿vale chicos? Mucha suerte Eseñe La definición es Comunicar conocimientos, ideas o hábitos a una persona que no los tiene Momentito Que... Claro, tú estás acostumbrado O aquí coméis lo que yo diga cuando yo diga ¿No? ¿Enseñar? ¿Es el verbo o enseñanza? Te recibes ¿Qué estudios tienes de repeticionista? El grado Bueno, me falta presentar el trabajo Te lo voy a dar por buena Porque sé que estás nervioso y en la tele Es cuando yo diga ya Ah, vale, vale Te quitamos... A partir de ahora te quitamos las meriendas Venga, punto para él Sí, enseñar, enseñar Está bien Por cuatro puntos esta Cuando yo diga ya, ¿vale? Por favor Instalación que ocupa una superficie Con ART Cambiamos compañeros, por favor Gracias Instalación que ocupa una superficie De terreno Con pistas de aterrizaje ¿Tú has estado ahí bien ahora? Sí, porque me queda igual ¿Te has quedado igual? Pero tú has estado... Como él ha hecho eso A ti también te la doy por buena Pero la próxima que no pase Porque te hago feteo Vale, vale Y no tengo ganas No, estás nervioso y es verdad Ven aquí que te abrace Ay, ay Recuerdo cuando lo conocí Que era así Venga, dinos ¿Aeropuerto? ¡Correcto! ¡Hombre! Los Castellers Por seis puntos JDN Y dice Terreno en el que se cultivan plantas Esa manita Plantas y flores Para hacer de él Un lugar agradable Cuando yo diga ya Solo Solo cuando yo diga ya Ya lo he dicho No, es una broma Este ahí Ay, mira Te pareces a mi tía Cuando se mea Mi tía tiene la vagina Muy flácida ¿No te interesa? Como nutricionista Quizás ¿La vagina? No, la vagina no La vejiga La vagina no Pero a mí me interesa más La vagina No, la otra Ya Tío, es que no Es que ese es más grande Claro Estás cabreado, un poco Estás cabreado No, no No pasa nada Tranquilo ¿Quién ha sido, señores? Este chico Este chico, ¿no? Tony Sí Tony Jardín 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 más conocido como Fernando Fernando Pues es correcto Es correcto Vamos con 8 puntos Venga GPD Y cuando yo diga ya solo Acordaros, ¿eh? Felino, carnívoro y ágil El más rápido de todos los mamíferos Uy, uy, estas paripas Vamos a salir, ¿eh? Ya Tío Otra vez Se está cabreando, amigo Además, le ha salido el Tío Es que Es que no, no Claro, igual Has comido demasiada glucosa No te cabreo No te cabreo Va, por favor No, no, me cabreo, hombre Es una broma Eh, Tony Gepardo Kike Peña Mucho gusto Muy correcto Correcto La última La última Aquí, por favor, ¿eh? Aquí, un pasito para atrás Ahí Así ya más difícil Yo para adelante Mira cómo quedamos Con la profundidad Esto siempre me lo han dicho en tele Venga ATC Se aplica A guitarra Bajo E instrumentos musicales Que no utilizan Amplificación Eléctrica Tío, o sea, que la tendrías que saber Que eres músico No ha tocado todavía Ya Ya Digo, a ver si no toca a nadie A ver, di algo Eh Pfff No Altacoz ¿Eh? Altacoz Altacoz Acústico 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 Correcto ¡Oh! ¡Ah! 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 Lo estamos pasando de miedo Vamos Bueno En esta ocasión Va Fernando Tony 30 Armando Manzanero 22 ¡Uy! En la última nos la jugamos En El concurso Audio El concurso Bueno A continuación Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero en lugar de ello Lo que vamos a hacer es silbar La melodía de verano azul ¿Te la sabes? Desastre, vamos No Me aplaudís O sea, si sabéis la Si la sabéis Tenéis que hacer Pam, 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 pam ¿Vale? Y el primero que lo ¿La melodía o aplaudir? Yo voy a poner Tres pistas De Películas Y el que lo sepa El primero que lo sepa Tiene que hacer pam, 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 pam Y el público Acabará diciendo Pam, pam Pero si puede ser Pam, pam Integral Que están ustedes un poquito Vamos a la primera Pepe Si buscáis sangre Sois bienvenidos Si buscáis sangre Sois bienvenidos Esto lo dijo una T.S. El otro día ¿Alguien la sabe? Ole Ole tú Flamenco La respuesta Estoy entre dos ¿Estás entre dos? Sí Estoy entre Gladiator y 300 Pero creo que voy a ir por Gladiator Por el actor de voz ¿Sí? Sí ¿Te la juegas? Sí ¿Seguro? Seguro ¿Te la cambio? No Quédate que te veo buena persona Tony Tony Voy a hacer una cosa Voy a poner la segunda pista ¿Vale? Sí Estoy súper nervioso Nunca he estado tan nervioso Esto es Esparta Te lo había dicho yo Y ahora que toca Toma Vamos a hacer los tres Ole Javi Por favor No lo hagáis en casa Adelante Ah sí 300 ¿Seguro? Sí Comprobamos Se transmitió el mensaje De que el valeroso Leónidas Y sus 300 hombres Tan lejos del hogar Entregaron la vida No solo por Esparta ¡Bravo! ¿Estáis bien, no? Sí ¿Estáis bien? ¿Cómo va la puntuación ahora mismo? 33 Me dicen 22 ¿Eh? No pasa nada Vamos a seguir jugando Aún tenemos posibilidades Vamos a la siguiente ¿Te acuerdas? Esa estúpida ley No es justo O sea, es el programa más flamenco que hemos hecho en nuestra vida Eh, pero si le da tiempo a pensar Eso es cuando la saben, ¿no? A lo mejor Yo lo digo Por favor Nos acaba hoy, señores Adelante Eh... Es algo de Disney Es algo de Disney Creo que está claro que es algo de Disney Pues eh Y estoy hoy entre varias Pero creo que... Siempre estás entre varias ¿Eh? Sí Es que soy un chico muy indeciso ¿Sí? Bueno, sí ¿Te gusta el mar o la playa? Eh... La montaña La montaña Muy bien No es tan indeciso entonces Venga, cuéntanos Creo que la sirenita puede ser ¿Estás seguro? ¿Y la otra que tienes? Por si acaso Es que la otra Pues yo qué sé La cenicienta O la Disney Yo qué sé Cualquiera de Disney Tienes un poco un problema de molle en la rodilla, ¿no? Te veo como cuando vas en monopatín Y dices Yeah La cenicienta Y la sirenita, ¿no? Sí Yo creo que es la sirenita ¿Hay rebote? Pam, 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 pam Por favor Pues yo digo La de la cenicienta ¿Tú cuál has dicho? La de la cenicienta Hay que estar aquí, ¿verdad? Eh... Voy a poner la segunda pista Pepe, por favor ¡Oh! ¿Qué es esa música? Ahora sí ¡Pero ya le estás cogiendo el ritmo! Sí Al final vas a ser dutrera, ¿eh? ¿No lo sabes? Adelante Es que la voz de este... Personaje Sí Creo que es el sultán de Aladín Insultán Creo, sí ¿Y qué película es? Es que la vi... Aladín Es que creo... Es que la vi hace poco en Navidades Y por eso Bueno, tampoco nos cuentes tus Navidades Tampoco No ¿Te gustan los dibujos? Eh... No, pero mi hermana sí le encanta ¿Y qué edad tiene tu hermana? Eh... Muy bien Pero le gusta Disney A mí también me gusta mucho Disney, ¿eh? Que no soy de película de dibujos Ponme la última, Pepis ¡Hola, Aladín! ¡Bienvenido a mi show! ¡Bravo! A última te la juegas, ¿eh? Y no pasa nada Es para divertirnos un ratito En estos momentos Estás ganando Le damos un abrazo a tu hermana ¿Hermana has dicho? Hermana, hermana ¿Cómo se llama? Alicia Alicia Un abrazo muy fuerte De verdad La última pista O sea, la última... La última película Dale a ver Tengo una isla Cerca de Costa Rica ¿No sales de casa o algo? ¿Te la sabes todas? Es que me suena mucho No, si queréis Podéis jugárosla como queráis Yo ya sé cuál es Lo voy a dejar ahí Me voy acomodando Me pongo las manos Me relajo Miro al horizonte ¿Quieres decir algo? No, reces ahora Me lo guardo porque igual Si le digo las opciones Que tengo Pero qué buen actor eres O sea, primero te pones así Luego haces así Tienes el mollo De los handling ¿Quieres decir algo tú? Yo me quedo igual Con la isla No, no, no Tú no eres tan indeciso, ¿no? No Muy bien Veremos la segunda pista ¿Queréis? ¿Os apetece? Sí Vamos allá Digo sencillamente Que la vida Se abre camino La vida Se abre camino Volando voy Volando vengo ¿No tienes ni idea? ¿Por aquí tampoco? No, de momento no ¿Te vas a dejar el bigote toda la vida? Sí, bueno Igual me dejo garba más adelante No, es que me gustaría saberlo Porque no voy a dormir si no Es que yo tengo una Igual me lo dejo yo también Pero de esto es así como De lo que el viento se llevó Sí Te voy a dejar el de Poirot El de Poirot Es muy bueno Me gusta No la sabéis No A la última ¿Cómo saben ustedes que no pueden procrear? Porque todos los animales de Jurassic Park son hembras Has llegado tú solo a la conclusión, ¿no? Parque Jurásico Y Jurassic Park ¿Lo haces como pregunta o...? Pero ¿cuál? No, no, no Pero ¿cuál? ¿Cuál? Claro ¿Cuál? ¿Cuál? Parque Jurásico Claro Pues Parque Jurásico en general Todos los parques del mundo Sí Parque que hay enfrente de tu casa Que hay mucho Jurásico suelto Hay de todo Pues efectivamente Vamos a darle el punto Armando Armando Ha revolucionado con su bigote Esta última Y ha sido la siguiente puntuación Puedes venir un momento David Me puedes entregar la pizarra Si eres tan amable Así rápidamente Que nos tenemos que marchar ya mismo Señores Esta ha sido la actuación Que vean que tenemos una tecnología punta ¿Eh? Fernando Mira Parejo ¿Puedo coger como los combates de boxeo? Perdón Es que tengo un cuerpo más sexy Que no me lo merezco Ahí lo vemos Fernando Has hecho 36 puntos De los cuales estamos sumamente orgullosos Menos de la primera prueba Que es un desastre No, tu hermana De verdad tiene que estar orgullosa en casa ¿Cómo se llaman tus padres? Fernando y Maricarmen Muy bonito tu padre De verdad Madre tiene que ser un sol Sí ¿Los tuyos? Emilio y Eno Ah, tío Te lo has pensado Igual no lo he pensado Estaba como con el Parque Jurásico Y Armando Tienes 23 ¿Qué significa esto? Nada Tienes 23 años Y tú tendrías que dejarte el bigote Porque si tendrías 36 Hemos echado un ratito Ha sido un auténtico placer Teneros esta tarde Venir más Sobre todo a pasar la mopa De verdad Ha sido un placer Gracias chicos Un aplauso para ellos Yo me voy Vale Y que perdón Yiria, gracias Fares a la mosatro El de Yus Tornarén Faren radio Faren televisión Os vais ya Claro Se tienen que afirtar el bigote Gracias de todo corazón Un besito Buen capítulo de semana Ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!